En este mundo hay una niña que está solita en una especie de apiario lleno de pajaritos y de animales muy raros que son artificiales. Esta niña pues es muy especial porque parece ser que tiene el poder de dominar el mundo. Bienvenidos a Clover de Clamp. Comenzamos. Hola amigas y amigos del canal pues nada que aquí seguimos con un poquito la racha ya saben de anime y manga un poquito ya regresamos a los libros en otra en otra entrega pero es que yo se los prometí o sea ustedes me dijeron ahí está en los comentarios que por qué no reseñamos Clover y yo se los dije no había leído Clover porque no lo había podido conseguir pero que creen que creen que me di a la tarea de buscar y que lo encuentro en español resulta ser que como ustedes bien me indicaron pues existe en versión de Camité en una en una edición verdaderamente que me parece pues de lujo o sea yo sí creo que esto es un manga de lujo y pues pues nada que que ya 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 lo vi que les digo no me lo esperaba si Clover es una experiencia muy diferente de todo lo demás que ve uno de Clamp yo creo que también Triple Xholic que ya en otro momento reseñaremos que cuando salió a mí también se me hizo así como que que pasó aquí recién salido de hecho no pensé que fuera de las chicas ya ya después ve uno que sí verdad o sea el trama personajes y todo pero en este caso de Clover pues siento una propuesta sí muy distinta más y a ver si no le suena raro pero yo lo siento más intimista siento que es un manga donde está más cuidado pues el fondo de la narrativa y donde algo que a mí me encantó me encantó me encantó es que te deja espacio espacio para que tú pongas los elementos que faltan o sea te pone un poquito de cosas para que todo lo demás lo empieces a poblar con tu imaginación y eso yo lo agradezco mucho porque las pistas que te dejas son muy nutritivas son muy bonitas y bueno de qué trata Clover sin spoilers no miren Clover es pues son dos tomos estos que se consiguen aquí en México y seguramente en algunos países de nuestra querida Latinoamérica por Camité son originalmente parece ser que son cuatro tomos y bueno por lo que sé esto fue parte de las publicaciones periódicas que se hicieron en una revista que se llamaba AMIE donde pues salieron las chicas Clamp con Clover y si se nota o sea si ustedes están leyendo la obra luego luego se identifica como estos pequeñitos pequeñitos como fragmentos de historia que eventualmente te van a dar pues así como la gran obra terminada no y luego pues algo que es muy bonito que está muy interesante es que está contada en dos partes por lo menos esta versión que es la que la que podemos conseguir son dos partes y no están en una secuencia natural o sea primero vamos a ver una parte de la historia que creemos que con la segunda va a continuar pero no es así porque lo que tenemos es un preludio no y creo que eso le termina de dar un enfoque muy lindo y bueno de qué trata decía yo pues mira es un espacio ahí una tierra es un mundo yo leyendo reseñas y demás ya para contextualizar un poquito más mi lectura pues las referencias que hacen son por un lado steampunk y otro por otro cyberpunk yo difiero un poco tiene más de cyberpunk pero sí como todo el tratamiento de la tecnología es con estilo del steampunk entonces es una cosa muy atípica muy limpia muy bonita entonces en esta tierra la tecnología también parece ser como que convive con una especie de evolución humana que prácticamente parece ser magia no explican la naturaleza de todo esto que sucede de estos fenómenos paranormales pero ahí están y resulta ser que hay personas en este mundo que nacen con ciertas como capacidades para alterar la realidad y ya sea que pueden ver por ejemplo en un caso pueden ver claramente el día la hora y el momento de su muerte y ese es su gran superpoder o sea es lo único que les ha dado esta evolución rara humana hasta que pueden modular la realidad así por completo o sea pueden recrear la realidad a como pues quieran no y bueno pues estas personas se llaman clovers no se llaman pues son son tréboles la idea es el trébol y están pues monitoreadas están hay una especie de organización ahí que son cinco magos cinco personas cinco personas sabias cinco magos no que son personas que tienen esto en ellas no estas habilidades no estas habilidades los los categorizan con base en un trébol que primero tiene una hoja luego tiene dos luego tiene tres y el trébol más digamos poderoso la persona que tiene mayor capacidad de modificación de la realidad pues tiene cuatro bueno este consejo de sabios magos son todos de una hoja pero cuando se juntan al parecer hacen una especie de resonancia estas personas y si se juntan pues generan una fuerza que modula la realidad de los demás o sea son líderes no entonces al estar cinco de una hoja juntos pues se vuelven digamos como como el poder supremo no del mundo este bueno a lo largo de la historia vamos a conocer que hay otros clovers que hay otros clovers de una hoja que hay otros clovers de dos hojas de tres hojas y este consejo en realidad pues bueno se ha dedicado a experimentar con los clovers los tiene bajo monitoreo inclusive o sea ya los 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 aniquila si se vuelven una amenaza no los matan porque pues saben que si de pronto llegara un clover por poner un ejemplo de dos hojas con un clover de tres hojas o sea con ese nivel con esa capacidad de habilidades tendrían pues el chance de derrocarlos en el poder serían tan fuertes como ellos y entonces no se pueden permitir eso por eso a todos los clovers de más de dos hojas los tienen o separados o los tienen bajo experimentación y monitoreo fuerte no bueno pues más o menos de eso se trata como como el centro de todo la historia tal cual va de nuestra querida amiga su que es una chavita es una niña que es un clover poderoso y que está pues así pues enclaustrada está totalmente aislada de la realidad para que no entre en contacto con otros clovers y entonces se sumen sus habilidades y pues haya una onda y muy ruda con con esto el consejo y alrededor de ella y de la historia que ella nos va a contar hay otros personajes que son pues muy entrañables todos todos relacionados con esto que les digo y al mismo tiempo de las habilidades humanas está la parte tecnológica no sea también vamos a ver estos yo diría resquicios de tecnologías que ya conocemos en otros en otras series en otros momentos de las mismas clamp no donde o hay teletransportación o podemos volar o hay manipulación de la materia no hay telequinesis o sea como que hay muchos poderes que ya hemos visto en otros momentos pero aquí todo 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 como de pronto ligado a una onda tecnologizada ahí es en donde a mí me entraría más la idea del cyberpunk porque si es una distopía oscura es una distopía medio bueno no medio creo yo militarizada y donde lo steampunk vendría más bien en la línea en el trazo de la tecnología en lo limpio pero no hay no hay uso de máquinas de vapor ni de no nada que en el steampunk pues generalmente se pues se ocupa no yo diría que es un poquitito un poquitito lo que logra lady mecánica el cómic de lady mecánica en esto de la tecnología cyborg pero con tintes steampunk no como por ahí va la cosa bueno pues vamos a tener que su se va a ir a relacionar con una serie de personajes que la van a ayudar a cumplir su destino un destino que pues para todos yo creo que cuando lo lean les va a parecer conmovedor es un destino rudo o sea si es una historia triste no es una historia de esperanza no es una historia triste pero es una historia triste donde el amor donde el autoconocimiento la bondad fíjense que aquí la bondad es un tema pues como permanente y también las relaciones humanas otra vez las clans pues vuelven a salir con relaciones humanas atípicas donde de pronto tenemos ahí personajes que tienen una relación pues no sé intergeneracional o transgeneracional luego en otro pues son personajes del mismo sexo los que parece ser que están teniendo una relación ya más más íntima o más más romántica como que hay un poco de todo en clover y hermoso maravilloso que a mí es lo que me atrapó ya como como una obra aparte de muchas que tengo ya en el acervo es la onda de la música no todo clover tiene como fondo musical y como centro argumentativo la música y en particular dos canciones la primera una canción que habla acerca del presente hacia el futuro y la otra canción habla más del pasado hacia el presente y pues que es muy bonito o sea aquí las chavas de clans pues se lucieron haciendo unas rimas acerca de de ser libre de amar de vivir de existir de ser feliz y bueno repiten mucho quiero ser feliz quiero ser feliz no y creo que esto de ponerle ahí a la música como centro de la historia es algo que pocas veces hemos visto no en robot carnival hay una que se llama creo que es intergalactic rose de katsuhiro tomo es una cosa o space rose creo que se llama muy similar pero aquí es toda la obra y bueno por un lado esa situación musical con canción no solamente con la melodía sino la letra de la canción y por el otro lado está esto del trazo que tiene la obra el trazo ustedes están acostumbrados seguramente igual que yo que clamp híjole pues se va cuando se va a detalle por ejemplo en ex 1999 hace unas cosas unas texturizaciones y luego unos detallitos y podemos tener páginas enteras con un montón de cosas sucediendo al mismo tiempo o igual en reyer creo que aquí en clover es justo lo contrario un minimalismo absoluto en el uso de los encuadres eso lo que necesita para que funcione la obra en su parte narrativa es una profundidad en donde cada escena es como una secuencia autocontenida en dos cuadros y ahí es en donde les digo que a mí me encanta que te dejan el otro trabajo a ti o sea rellenar los blancos que está lleno de blancos a ti y hace que te vayas despacito bueno no sé ustedes cuando la lean o si ya la leyeron ahí cuéntenme pero hace que te vayas despacito que no te la quieras acabar rápido yo me detengo a ver cada cuadro y luego el siguiente para sentir que hay en medio y como hacerme esa imagen secuencial adentro de mí y también como el identificar a los personajes desde ahí pues es un reto porque no hay tanto con que encontrar la personalidad como en otras obras no donde todo el tiempo te dan como muchos estados de ánimo o muchas reacciones no aquí son muchas menos porque les digo es muy minimal el tratamiento gráfico y entonces si definitivamente terminas tú como como empatizando más con lo poco que hay para poder sacar a flote el personaje no una cosa hermosa el styling es de primera de primera esta esta que es una de las coprotagonistas que no les quiero decir mucho no pero bueno ella tiene un papel primero secundario y luego resulta fundamental en todo en toda la historia tiene un styling hagan de cuenta que están viendo maniquís de alta costura todo el santo tiempo con sus trajes y todo blanco y negro o sea aquí si la podemos ver un poquito color ahorita les muestro les voy a mostrar a detalle el manga pero vean o sea ahí vean un poquito no el styling bueno lo podrán ver a ver si ahí creo que no lo vieron bien ahí mero no ahí está y vean ustedes o sea esta esta onda de los chinos no de la cabeza con chinos con pelo crespo no 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 lo llevan al extremo se ve sensacional les digo los trajes ella es una cantante entonces los trajes son como para salir escena y parece uno que está viendo maniquíes de pasarela o sea de estos maniquíes que se hacen previos a diseñar ropa de pasarela de alta costura una cosa hermosa y por el otro lado el diseño de los de los momentos tecnológicos bueno miren aquí está su no ahorita se las muestro como con más detalle pero vean lo que les decía no está esta cuestión de la tecnología que aquí también podemos ver en el micrófono no se replica no miren ahí por ejemplo no sé si ven el micrófono ahí miren cómo se replica en las alas que tienen estos niños que no les voy tampoco a contar porque eso sí es un spoiler más grave vean ahí donde les digo que las reminiscencias steampunk pues allí están es una mezcla entre arnubó un poco de gótico un poco de steampunk un poquito un poquito de todo para darnos una una entrega para mí inesperada les digo yo no la había podido leer no la había podido conseguir y bueno pues sí clover definitivamente es recomendadísima es un es un manga más adulto de lo que estamos acostumbrados a ver con con ellas con las clans no tiene estas aventuras fantásticas no tiene esta onda así como de salvemos al mundo no es muy introspectivo este manga es muy yo diría muy taciturno habla de la esperanza habla del amor si tiene escenas bastantes de acción muy loca muy padre no tiene poderes psíquicos y tecnología juntas y en estos momentos de acción y demás pero también habla de otras cosas habla habla de estar con uno mismo habla de de vivir de buscar la felicidad habla del amor habla de lo que significa el amor en la vida de uno y de la vida así habla de la vida no creo que todos los personajes al final terminan dándole a uno su propia lección de vida no y está bien bonito bien bonito muchas gracias por recomendarlo por pedirlo en el canal porque eso hizo que me movilizara y dije a ver cómo si hay cosas muy pocas cosas de clan que no que no podía oler porque no he tenido el acceso y esta es una que dije a ver si está aquí ahora le vamos por el no y resultó una excelente decisión así que vamos a ver rápidamente para que conozcan esto que les cuento cómo se ven los interiores cómo está un poquito el acabado y bueno mi recomendación total para que compren esta versión de camité ahí les voy a dejar abajo en el link este pues la descripción y también si lo pueden conseguir en donde no bueno vamos a ver la edición pues bueno las portadas son parte de una camisa en realidad traen una camisa y traen un hobby bueno primero voy a sacar el hobby este hobby yo se lo se lo saqué porque fíjense que está muy bonito hay ahí dio el charolazo miren es de color plateado está bien bonito pero si se arruina fácilmente como ustedes saben las tintas metálicas son un problema controlarlas ya ya para el uso o sea se rayan muy fácil se se nota luego luego el daño este hobby originalmente viene se lo voy a poner aquí así en los dos tomos de cada uno trae el suyo por cierto se llama hobby porque así se llama la cinta que con la que se ciñe la cintura en un en un kimono esa franja que viene alrededor de un kimono se llama hobby entonces bueno es lo mismo miren como que le da la vuelta no y este lo trae déjenme ponérselo bien un poquito como los de ray earth y pues siguiendo la tradición esta japonesa de que traigan insertos adicionales a mí me parece que pues pues es un muy buen esfuerzo no de que de que las ediciones mexicanas de verdad parezcan lo más pues se parezca lo más posible a las japonesas así es como viene originalmente embolsadito o sea vienen unas bolsas que no les recomiendo que ahí los guarden mucho tiempo o sea abranlos y ponganles bolsas de de polipropileno como los que siempre manejamos ahí les dejo para los que son nuevos en el canal en la tarjetita de cómo embolsar sus libros sus mangas este tiene un asunto fíjense que el tamaño de bolsita de manga no le queda porque está mucho más grande miren les voy a enseñar miren verán que aquí tengo el manga de ray earth igual de camité ya lo reseñamos igual les dejo la tarjetita para que vean este esta edición muy bonita pues si de por sí este nos gustó mucho verdad porque está idéntico al original súper bien la calidad vean el tamaño o sea el tamaño del de clover es considerablemente más grande entonces bueno esta bolsita que es la que es el tamaño manga que la podemos conseguir ahí abajo ya saben que les dejo los links de las bolsas pues no le cabe entonces hay que tomar la otra bolsa la tomar un tamaño corrent que es la que es para cómic más grande y hacerle todo el el proceso de customizado personalizado no que llevan estas bolsitas bueno pues primero para que vean también no el tamaño es bastante bueno bastante bastante bueno el acabado bueno voy a poner este para acá les decía el acabado pues primero lo vi muy bonito yo se lo quité y se los estoy poniendo adentro bien dobladito para que no se me hagan feos porque me gustan mucho estos accesorios que traen nuestros estos insertos pero todo es un gasto ya no se crean todo es un gasto a miren aquí creo que viene a ver si viene el precio no viene si 249 miren es el precio normal hay un paquete que luego yo lo he visto donde son los dos tomos por creo que 350 sea como a muy buen precio creo pero como en el de reyes que ya ven que también tienen un paquete pero bueno este es el precio normal o sea este es el precio que habría que pagar porque que creen que lo he visto en otras tiendas inclusive en tiendas apartamentales y cada uno de los tomos los están dando alrededor de 350 y hasta en 500 pesos entonces bueno este es un precio real directo de camite ahí lo pueden ver luego que traen las ediciones aparte de esto bueno les decía trae una camisa pero bonito vamos a revisar primero la camisa miren la camisa viene con un acabado que lo pueden ver es como mate bueno porque viene plastificada esto resiste hasta el agua o sea si lo limpian con un pañito húmedo por ejemplo porque no sé se manchó algo no le va a pasar absolutamente nada de este lado porque el plastificado no da la vuelta de este otro lado miren ahí verán el papel es un papel cuche brillante pero aquí no trae ni barniz ni nada entonces pues está muy bien hecho el plastificado es de muy buena calidad porque fíjense que cuando nada más se plastifica de un lado que sería este el plástico lo que hace es que o sea por un lado el papel respira respira es que se pues reacciona a la temperatura y a la humedad y por el otro el plástico también si el plástico no es una calidad buena entonces el plástico lo que hace es que se contrae y empieza a suceder que hacen esto miren cuando el plástico se contrae hace esto y al rato tenemos que nuestra camisa está toda así pasa mucho con pues con acabados digamos de baja calidad les digo aquí no o sea el plastificado inclusive el tacto es muy bueno muy bonito y cubre por completo la camisa bueno eso es un tema a evaluar muy bueno muy buena calidad la camisa si la abrimos miren qué bonito trae la contraportada de la portada ya saben las mangas pues se leen al revés y luego trae vean qué bonito aquí trae la letra de la canción que les digo en japonés con kanji y todo miren aquí todo esto escane y por el otro lado trae la otra canción a nuestra es la continuación bien en la continuación y si está bien padrísimo esto muy muy al detalle no lo que hacen lo que hacen en camino no sé si la versión original del manga pues traiga la letra la verdad lo desconozco y miren como aquí otro detalle en la camisa podemos observar vean es bueno no les voy a spoilear nada pero esta es una estatua muy importante que tiene unas alas vean ahí entonces este es el torso aquí está el brazo no tiene cabeza este es el cuello y luego aquí vienen las alas que son las alas de estas cuádruples como de hada bueno pues esta es la camisa los dos traen la camisa y los forros bueno hasta del charolazo son la misma ilustración vean ahí está la ilustración y por acá azul pero en una sola tinta plateada sobre el papel que es blanco entonces brilla enorme así súper cuau hay que tener mucho cuidado yo definitivamente creo que hay que leerlo con la camisa puesta o sea en este caso sí porque la camisa protege al 100% yo ahora que los leí el sudor de mis sudorosas manos ya ven que mis manos son así no le hizo absolutamente nada y se puede ojear perfecto de hecho para ojearlo con ustedes se las voy a volver a poner porque mis manitas todas mojadillas ya saben que son un tema con los libros y los cómics y mangas bueno ahí está luego que más trae me dije en mi este es mío bueno ahí está no abrimos el manga y lo primero que encontramos es una ilustración a todo color vean nada más que cosa aquí está su en una jaula estos hilos que además a mí me súper mega suenan así me reflejan muchísimo este se parece a poco no aún una de muchas imágenes de kotori de ex 1999 cuando está este crucificada un poco va por ahí del asunto no está pues la deja las referencias de las obras de clam siempre están ahí pero vean qué cosa tan bonita me voy a acercar para que vean la calidad del trazo vean el fondo cómo logra captar la acuarela perfectamente bien o sea la calidad de la impresión es buena buenísima buenísima de primera luego seguimos con una ilustración a doble página a doble página esta otra vez es su vean ahí las alas que son una joya sus sus alas de hecho toda la tecnología que tiene clover es muy bonita muy fina muy limpia ya se los decía y luego aprovechamos el inserto porque este es un inserto a color para otra ilustración vean aquí las flores todas tecnologizadas porque además esta es una distopía donde los animales reales son un lujo la mayoría de los animales son mecánicos este hay muchas cosas que le están pasando mal a este mundo no y la tecnología como que un poco entra al quite y comenzamos dice si te encuentras un trébol de cuatro hojas encontrarás la felicidad pero no le digas a nadie no digas dónde nacen las flores blancas de los tréboles no digas cuántas hojas tiene un trébol de cuatro hojas quiero hacerte feliz aunque nunca seré tuya no es que todo un asunto de veras todos los tréboles es un sistema pareció hermosísimo bueno y lo que les decía aquí bueno un poco normal no ahí vamos con un manga como el que estamos pues generalmente acostumbradas acostumbrados a conocer y de pronto estas páginas donde se va a estar repitiendo esta narrativa una y otra vez vean aquí de nuevo es muy bueno vean ahí el nivel bueno primero como siempre no el trazo de de clamp es hermoso nada más ahí el uso ven aquí en el vestido de su el uso de las pantallas para poder dar estas transiciones de grises no los ojos ven el detalle del asurado en los ojos digo obviamente una obra de clamp vean ahí esto está hecho ya con con técnica mixta o sea esto no es el dibujo directo este es un transfer o inclusive esto se puede hacer en la computadora pero vean ahí las texturas de las pantallas punteaditos de esos punteaditos con los que se le da pues el fondo no son pantallas y luego además tienen una transición muy leve no para que haga estos volúmenes en el blanco y negro en esta bueno esto otra vez menos total y completamente limpio el layout vean esto las secuencias esto por ejemplo es un arma entonces vean como el arma que se tiene en la mano aquí lo tiene uno de nuestros protagonistas en la mano les surge de la mano el arma no y entonces la acciona bueno me voy a ir a otro lado vean esto otra vez ay si no en serio es es una bien qué bonito esto es una moto voladora y aquí emprenden la aventura no van van a este lugar no les voy a contar mucho este tampoco les voy a contar el final déjenme ver si puedo voy a abrirle por acá a ver ahí no no les quiero contar el final bueno termina el tomo uno no y tenemos los créditos ahí está fíjense que la edición es 2019 y no sé si hay más pero bueno esta es primera edición yo soy muy feliz porque lo conseguí de primera edición como les decía la historia comienza con el uno y avanza hacia el futuro y luego nos vamos a un preludio hermosísimo que es el tomo número dos igual vamos a ver que tiene su camisa trae su obvi también trae su impresión es igualito idéntico no su impresión ahí en color plateado aquí vamos a conocer a estos personajes más a detalle en la historia y vean otra vez como de veras en serio me parece pues algo que yo no había realmente pues visto de esta forma leído de esta manera el que una canción o dos en este caso son dos canciones pero que se van a unir no de pronto en una en una sola en un solo como himno diría yo son el centro argumentativo de la historia y como las clamp o sea logran hacer de esto el tema vamos a ver otra vez aquí les voy a enseñar uno de los vestidos déjenme buscarlo en que usa el peinado aquí está hablando por teléfono y luego cuando está en escena les voy a poner uno de cuando está en escena vean nada más qué cosa es esto no bueno es una sensación o sea este es un nivel un nivel realmente hermoso de diseño de personaje los trajes de ella van a estar cambiando a lo largo de la historia o sea realmente no no es el mismo traje porque luego también miren aquí hay otro traje otro traje y bueno pasa una cosa muy importante hay una escena muy importante donde el traje de ella ya de plano es absolutamente exquisito no exquisito y lo mismo digo vamos a ver aquí que inicia con una ilustración a todo color aquí miren es la la primera de foros este comienza ya dentro la primera página con una ilustración igual con una calidad vean esto no bueno estos dos personajes a mí se me hicieron súper importantes muy interesantes son personajes que pues parecieran secundarios porque no son los que están en el centro de la acción pero realmente son de estos personajes que le dan forma al universo que aunque es breve lo que nos muestran de él la profundidad que se logra con ellos es es interesantísima vean por ejemplo como se nota la textura de los tabiques esto nos habla de una calidad de impresión vean ahí realmente buena no y finalmente su con otro clover que luego vamos a descubrir no les voy a decir quién es este niño clover bueno pues ahí para que se vea todo miren igual enjaulados no porque les digo la tesis de esto es que no pueden estar no pueden vivir una vida normal estas pobres personas bueno pues ya eso es realmente fue un encuentraso un encuentraso una calidad de primera y pues además en totalmente en español hay única cosa que les quiero mostrar al final fíjense que algo que hicieron nuestros amigos de kamite vean ahí lágrimas de ave tori y dice kotori no namida o sea viene el título perfectamente en japonés que además trae su furigana los kanjis el furigana y la traducción del título del capítulo que estamos viendo en español de una forma en la que creo yo que se integra perfectamente bien y en este minimalismo que están tratando de lograr las clamp o sea no interfiere para nada la traducción y esto pasa todo el tiempo vamos a ver otro entrada del capítulo hay unos capítulos muy breves miren por ejemplo esta entrada y bueno esto no esto es parte del diálogo vamos a ver una entradita casi todas las entradas son así tienen esta onda aquí que entra como en vertical miren por ejemplo aquí dice la noche que no termina y luego aquí dice quien hay perdón quien hay yoru la noche que no se va no sería este vean que cosa o sea el cuidado de la edición hasta en les digo que a mi tese fija hasta en donde pone las traducciones y que quita y que pone obviamente aquí pues están quitando el japonés del globo de diálogo pero pues porque si no ya tendríamos hay muchísimos niveles de información pero donde viene el caso y además cuidando totalmente esto de que la la obra tenga la narrativa que se busca pues está ahí bien la densidad de impresión en el negro es muy buena ya se los mostré pero vean ahí se logra ver inclusive el puntito chiquito este de las diferentes pantallas que llegan a usar las clamp y eso es un logro también no es un logro porque esto se imprime a unas velocidades impresionantes o sea la prensa es rotativa entonces va rapidísimo y es difícil de controlar ese nivel de detalle porque la tinta tiende a expandirse en el papel y a borrar esos detalles tan chiquitos entonces hay que estar haciendo control de calidad total en la impresión bueno pues ahí los dejo con esta esta escena tan bonita espero de verdad que que se animen si no lo han leído y si ya lo leyeron pues díganme sus comentarios de verdad una edición de 10 qué tal apoco no está sensacional les digo es algo que no se espera uno de estas maravillosas mangakas que son las chicas de clamp bueno pues la invitación a que lo compren lo lean lo tengan en su colección de manga de veras es una joya es una cosa maravillosa también la invitación a que busquen ahí les voy a poner abajo el link espero que esté permitido según yo sí es un fan es un fansud pero hay la versión de Clover animada de 7 minutos que pues bueno ya o sea yo les recomiendo véanla por favor después de haber leído el manga porque yo lo hice así y fue fue sensacional resulta que ya le pone letra y música a la canción con voz esta canción que vamos a estar viendo en el manga todo el tiempo pero tiene spoiler del spoiler o sea si ustedes ven la versión animada antes de leer el manga ya les arruinaron la historia yo les recomiendo ampliamente que sea lo último que vean aquí se los dejo abajo y es hermosa es hermosa esta animación bueno pues ojalá ojalá pudiera seguir según entiendo es pararon en 1999 con con la producción y a decir de de las chicas de Clamp de una de ellas creo que de Mocona pues todavía falta una parte o sea esto todavía le falta pero ya no hay planes para que lo hagan entonces pues no sé ustedes que piensan saben más información seguramente que yo pónganle en los comentarios no sean malitos malitas y bueno pues con esto pues como siempre lo prometido es deuda y les agradezco muchísimo no solo estar en el canal porque estar en el canal es algo que de veras les agradezco con el corazón sino además todos los comentarios sus recomendaciones porque ya va más de una obra que me atrevo a ver a comprar a leer o a buscar gracias a que ustedes me la recomiendan y han salido unas cosas sensacionales como esta híjole como esta obra de veras entrañable a mí me dejó no les voy a mentir estuve con la lagrimita salida porque sí no lo puede uno evitar habla de cosas muy humanas muy bonitas les va a gustar mucho y bueno pues aquí me despido y les deseo una bonita semana disfrútenla mucho hasta la próxima adiós así que llévame a un lugar diferente así que llévame al ave dentro de la jaula al ave que no puede volar al ave que no puede llorar ave solitaria llévame ahí quiero ser feliz llévame ahí no puede volar al ave que no puede llévame ahí a un lugar suficiente